¿Cómo hacer para despertar? Y no seguir soñando Si en tus ojos veo la verdad Y una vida por crecer Desde que estás, todo iluminas Mientras seguís bailando Mi corazón tuvo que parar Y ahora late más que ayer Vamos, hay que despertar No será que no nos cuesta nada Vamos, hay que despertar No será que hay que vivir de pie Vamos, hay que despertar No será que no nos cuesta nada Vamos, hay que despertar No será que hay que vivir de pie Cantando, rezando Cualquier milagro que te haga mejor Fumando, escribiendo Siguiendo el rumbo de tu corazón Brilla como la luna saliendo Desde el fondo del mar Y no te dejes engañar por los que dicen Que no hay nada por qué soñar Si desde que te tengo Es imposible sentirme solo Y apuro cada instante Para estar en vos All right, all right, all right, all right Don't you hear me when I say Vamos hay que despertar, no será Que no nos cuesta nada Vamos hay que despertar, no será Que hay que vivir de pie Vamos hay que despertar, no será Que no nos cuesta nada Vamos hay que despertar, no será Que hay que vivir de pie Leave up, leave up now, leave up I never give up righteousness Leave up, leave up, leave up